Fijate, la gente que quiere tratar de subir, pero arriba del bondi ya no cabe un alma, eh. Ya estamos arriba de la línea 29 a las 18.48 de la tarde, falta poquito para las 7. Vamos a ver a qué hora llegamos a Puente Sabella. La avenida Córdoba, y bueno, nos tenemos que mover incluso, porque en esta avenida se va lento circulando y aparte sube mucha gente en la cinta para... ¿De dónde estás? De Colombia. De Colombia. ¿Y en Colombia cómo está el tráfico a esta hora? Si estuvieras dejando ahora mismo en Colombia. Peor. Ah, peor. Peor. O sea que nos podemos sentir afortunados. Sí. Vamos.